¿Qué tal? Muy buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es Marco Pérez, Network Manager de Alliance for Integrity para la región andina, Colombia, Ecuador, Perú y para México. Y a nombre de Alliance for Integrity también, junto con la red de Pacto Global Colombia, les damos a todas y a todos la más cordial bienvenida a esta sexta Semana Regional de Integridad, transversalizando la integridad empresarial con género, con derechos humanos y también con los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos comenzando una de las sesiones paralelas, una sesión paralela bien interesante en donde estaremos teniendo un conversatorio específico con líderes de cambio, con empresas principalmente de Colombia, pero también de Ecuador, que van a compartir de qué forma desde la integridad empresarial se impacta de forma positiva con el desarrollo. Aquí es hablar más allá de transparencia, de anticorrupción y de rendición de cuentas. Es darnos cuenta cómo la integridad empresarial es un valor agregado para la empresa, tanto al interior como para sus grupos de interés y en el exterior de la organización. Estamos muy contentos de esta sesión paralela. Sabemos que estas sesiones paralelas son coorganizadas con diferentes organizaciones que de forma valiente, proactiva y con liderazgo postularon opciones de sesiones paralelas. En este caso, reconocemos a Grupo Enel por haber tomado ese liderazgo postulando y convocando a estas organizaciones. Agradecemos y reconocemos también a Telefónica Movistar Colombia, que desde la inauguración ha venido tomando un rol protagónica, con contribuciones en especie para este tipo de discusiones. También a organizaciones aliadas nuevas como TIGO, con quien hemos venido este año descubriendo nuevas oportunidades de trabajo, de fortalecer y de construir sobre lo que ha construido. Y si bien tenemos un enfoque especial en Colombia, también agradecemos a la Red Empresarial de Transparencia en Ecuador, un país vecino, un país de la región andina, con Ricardo Sosa. Algunos avisos prácticos. Esta sesión será grabada, como lo pueden ver en la leyenda que está acá arriba. Agradecemos a todas y a todos los oradores por haber consentido el uso de reproducir imagen y también a la audiencia, a las de los participantes. Si alguien no se siente cómoda o cómodo por tema de protección de datos con la grabación, pedimos por favor que abandonen la sesión y que más adelante la consulten en nuestro canal de YouTube. Esta sesión está siendo grabada. Por otro lado, otro aviso técnico es que tenemos traducción simultánea en portugués. Entonces, todas y todos los panelistas hablan como lengua base el español y esta sesión que están ustedes escuchando ahora es en español. Si usted como participante desea cambiarse a la sesión en portugués, ahora en el chat podrá encontrar en dónde ingresar. Es el mismo contenido. Igualmente podrá compartir ahí preguntas que nuestras y nuestros oradores podrán escuchar. Y bueno, como es una sesión pública en donde tenemos más de 100 personas que se inscribieron para este espacio, únicamente las y los panelistas tendrán habilitadas las cámaras y también los micrófonos. Sin embargo, queremos escuchar a todas y todos y el chat está abierto. Y no solo el chat, también queremos escucharles en redes sociales. Adelante con continuar la conversación utilizando el hashtag integridad y ODS. Sin mayor preámbulo, que sea un conversatorio bastante rico, tenemos muchas ganas de escucharles. Y pues nada más y nada menos que moderará esta sesión el doctor Mauricio López, quien dirige en Colombia la red del Pacto Global de las Naciones Unidas, partner de implementación de Alliance for Integrity en el país. Por favor, Mauricio, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Marco. A quienes nos escuchan en la tarde de hoy, en esta plataforma Teams o posteriormente en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema que es supremamente fundamental e importante. ¿Por qué? Lo decíamos esta mañana en la inauguración de esta sexta semana de la integridad. Y es que la integridad copa todas las acciones de las instituciones. Y una de las instituciones más importantes dentro de ese aparato institucional son las empresas. Porque instituciones, también es el gobierno, instituciones son las entidades educativas, instituciones son los medios de comunicación, instituciones también son organismos o entidades de la sociedad civil. Pero hoy, en este conversatorio, profundizaremos en una de esas instituciones, cual, las empresas. Y profundizaremos el concepto de la cultura de integridad. Y recordemos que esa integridad es ser recto, tener buenas intenciones, ser probo, pero también integridad implica integralidad. Ser íntegro también implica tener todos los componentes del todo, de las partes. Por lo tanto, el trabajo de la integridad no va solamente en el tema de corrupción a secas o de lucha contra la corrupción, sino al revés, para generar valor en todas las partes o como las afecta la no integridad, o como afecta la corrupción a la sociedad en sí, a la familia, a la mujer, a la educación, a la salud, a la productividad, a la competitividad. Hoy, entonces, profundizaremos, como he dicho, en el concepto de cultura de integridad y sus beneficios para las empresas. Y la experiencia de empresas reputadas, no solamente en Colombia, sino en América Latina, en particular en el área andina. Estamos muy orgullosos de tener empresas aquí colombianas, pero también que forman parte del acervo de la multilatilidad y también de la multinacionalidad y también del Ecuador. Entonces, nos acompañan hoy Luis Alejandro Díaz Carrillo, Head of Audit and Compliance Officer de Enel Group Colombia. Él es el responsable de la implementación del programa de cumplimiento de Enel para las empresas del grupo en Colombia. Por supuesto, tiene una vasta experiencia en el grupo en él, en otros países de América Latina, como en Argentina para el sur, y también en la auditoría interna y externa, y todo lo que ello conlleva. Es licenciado de administración de empresas, con un posgrado en control de gestión de empresas y estudios en dirección, innovación y gestión de proyectos y auditoría. Está certificado como CIA y CRMA por el Instituto de Auditores Internos. Muchísimas gracias a Luis Alejandro por acompañarnos en la tarde de hoy. Luego paso a Paula Cristina Peralta. Ella es Compliance Officer de Tigo, Contradora Pública, MBA, Especialista en Gerencia Estratégica, Revisoría Fiscal y Normas de Auditoría Internacional, con diplomados en alta gerencia en coche empresarial, y posee una amplia experiencia en compañías multinacionales en las áreas de interés de esta acción del día de hoy. Y desde el 2019 se desempeña como directora de ética y cumplimiento de Milicontigo, que es una empresa de economía mixta en Colombia, pero Milicont es también una multinacional. También nos tengo el gusto de presentar a Jenny Marcela Hernández, gerente Compliance Colombia Telefónica Movistar. Ella es contadora pública, especialista en sistemas de gestión y control organizacional y máster en gestión de riesgos, y con experiencia en desarrollo e implementación de modelos de administración de riesgos y control corporativo. Y finalmente, me complace tener acá en nuestro panel, en este diálogo, a Ricardo Sosa, director de la Red Empresarial de Transparencia de nuestro país hermano del Ecuador, con amplia experiencia en información en análisis de factibilidad y gerenciamiento de proyectos, con enfoque en estrategia, excelencia operativa y transformación empresarial. Es especialista también en gerencia de proyectos multisectoriales y en distintos sectores. Y por eso hoy la idea es mantener un debate abierto, dinámico, donde los ponentes te dan tiempo en tres minutos para cada pregunta que yo voy haciendo para ir modelando esa idea a fuerza. Cuando estemos pasándonos los tres minutos, el modelador en un ataque de suave tos indicará que ya estamos casi terminando la intervención de la persona. Y sin más preámbulos, vamos a las preguntas. Y una primera pregunta es muy importante. ¿Cómo la implementación de una cultura de integridad empresarial favorece al desarrollo? Y empiezo en esta oportunidad por Janet. Perdóname, no, por Jenny Marcela. Perdóname, por Jenny Marcela. Discúlpame, perdóname. No, muchas gracias. Bueno, un saludo para todos. Antemano, un agradecimiento a Pacto Global y a Alias por Integrite por nuevamente hacernos parte de estas iniciativas en las que, como representante de Movistar Colombia, quiero decir que estamos súper comprometidos con la causa. Y bueno, respecto a tu pregunta, entendiendo que la integridad es un valor fundamental que nos orienta a ser y hacer las cosas de manera correcta y en todo momento, y esto pues basado en unos estándares morales y éticos que como compañía y como grupo nos hemos impuesto, porque claramente somos conscientes que organizaciones como nosotros tienen una responsabilidad corporativa y que somos actores relevantes de la sociedad de la que hacemos parte. como compañía, como organización, como grupo, nos hemos fijado desarrollar una cultura de integridad donde no solamente nos preocupamos, sino no solamente nos importa lo que hacemos, sino también cómo lo hacemos. Y aquí también porque somos conscientes de que nuestra responsabilidad con la integridad y la sostenibilidad se hace extendible en la medida que incorporamos bajo nuestros principios de negocio responsable, que es nuestro código ético, diferentes compromisos que van de forma alineada con nuestro plan estratégico. Y aquí compartirles que dentro de este proceso de desarrollo y cómo, digamos, esto aporta, hacemos el ejercicio de cómo nuestra estrategia, nuestro código de ético y nuestros principios de negocio responsable dentro de un marco y una serie de actividades también se encuentran alineados con nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí quiero mencionar que para Telefónica, el valor de la integridad, así como la transparencia y el compromiso, son en sí mismos valores que hacen parte de todas las actividades y todas las estrategias del negocio. Y por esta misma razón exigimos a nuestros socios comerciales, a nuestros proveedores, a nuestros aliados, que adopten estos principios en cumplimiento de todo esto que nosotros llamamos nuestros principios de negocio responsable. Estamos convencidos, estamos convencidos que extender el valor de la integridad y de la cultura de integridad en nuestra cadena de valor, de esta forma podemos impactar positivamente, no solamente nuestra organización, sino nuestros aliados y también la sociedad, así como los diferentes grupos de interés con los que interactuamos. Por otro lado, también creemos que todas estas acciones y procedimientos están encaminados a mantener de forma permanente nuestros estándares de comportamiento íntegro, reflejan el tipo de sociedad que queremos mostrar, nos ayudan a construir, a mantener relaciones a largo plazo, y aquí es importante mencionar que este tipo de actividades para nosotros generan desarrollo. Genera el desarrollo en la medida que impacta nuestro sentido de profesionalidad, nuestro sentido de productividad, nuestro sentido de pertenencia cuando involucramos a nuestros aliados y socios comerciales, y asimismo pues también nos permiten establecer relaciones dudaderas comerciales con nuestros diferentes grupos de interés. Aquí queremos mostrar que la integridad contribuye al desarrollo sostenible de la compañía y de la sociedad de la que hacemos parte, y por eso consideramos que generar una cultura de integridad entre una organización favorece el desarrollo no solo de la entidad que la desarrolla para el interior y para el contexto con el que se relaciona, sino también para la sociedad en sí misma. Muchas gracias, Genera Marcela. Voy a pasar a Luis Alejandro. La misma pregunta, obviamente Jenny Marcela está en un sector como es el de telecomunicaciones, Luis Alejandro está en el sector de energía de todo tipo, entonces pues puede también darnos unas visiones también muy amplias de por qué la integridad apoya el desarrollo empresarial en este caso. Bueno, Mauricio, y a todos, muy buenas tardes, a todos y a todas. Mil gracias por esta invitación y por poder participar en este evento. Frente a la pregunta, Mauricio, yo, digamos, tengo, digamos, un punto de vista y con nuestra experiencia que tenemos en el grupo, creemos que desde el punto de vista económico, digamos que la integridad favorece el desarrollo. Si, por ejemplo, nosotros vemos directamente, por ejemplo, los rankings que hace Transparencia Internacional frente a la percepción de los países con mayor corrupción o índice de percepción de corrupción versus, por ejemplo, pues los países y su ingreso per cápita según el Fondo Monetario Internacional, pues vemos cómo hay una relación directa, hay una conexión directa entre desarrollo económico y límites de corrupción. Por ejemplo, en el top 10 están países como Dinamarca, Luxemburgo, con las mejores prácticas de anticorrupción y también lideran el ingreso per cápita en las economías mundiales. De igual forma, hacia abajo, pues también vemos, por ejemplo, Sudán del Sur, Somalia, Sudán, Yemen, están en la parte baja de la lista, tanto en ingreso per cápita como en el índice de percepción de ingreso de corrupción, de Transparencia Internacional. Entonces, el primer punto es que hay una conexión directísima con lo que es la integridad y el desarrollo. Pero frente a esto, y en nuestro país también, en Colombia, así como otros países en Latinoamérica, también tenemos estos problemas de corrupción. Y frente a esto, digamos que nuestra obligación ha sido siempre protegernos frente a estos, digamos, estos riesgos y a este entorno que, digamos, que es bien adverso. Y para eso, pues bueno, empezamos implementando los programas de integridad. Básicamente, normalmente un programa de integridad siempre, pues se da mucho énfasis en hacer siempre lo correcto y también evitar pérdidas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico y reputacional. Pero yo creo que en mi concepto y, bueno, y en el approach que le hemos dado desde la compañía, desde ENEL, los programas de integridad tienen que tener un propósito mucho más poderoso. Tiene que ser guía de cultura y ética empresarial. Y esta visión, digamos, que lo hemos desarrollado en el Colombia. También tenemos que tener en cuenta que las empresas, sobre todo en un sector como el eléctrico, somos un, digamos, pilar fundamental del desarrollo y también somos responsables por ese impacto que generamos en nuestro entorno. Por esto también nuestros programas de integridad creemos que su alcance debe ser mucho más allá de los, digamos, de los enfoques tradicionales. Ser lo que nosotros llamamos un enfoque multidimensional donde involucramos a muchos más actores de interés y que no debe estar solamente fijado en temas antisoborno y legales, sino estar muy pendientes en generar conciencia ética y que también hacen parte de ese desarrollo multidimensional que tienen que tener las compañías, como por ejemplo la protección del medio ambiente, la salud, el bienestar de nuestros empleados y la seguridad de nuestros empleados, la comunidad, cómo nos asociamos y cómo, digamos, llevamos esas relaciones con las comunidades, la equidad, la igualdad, la diversidad y obviamente el respeto por los derechos humanos, entre otros, digamos, factores. Entonces, bajo este enfoque, la integridad siempre estará, digamos, metida dentro del desarrollo y el desarrollo de nuestros negocios. En este caso, dentro de la estrategia, estamos buscando, digamos, una transición energética sostenible y equitativa y como programa de integridad tenemos que acompañar esta, digamos, esta estrategia, esta estrategia, perdón, y tenemos también que adoptar para el desarrollo de esta estrategia unos estándares éticos superiores y poder, digamos, contribuir a mitigar los riesgos de conductas no íntegras que pueden desarrollar, perdón, que pueden afectar este desarrollo, el negocio y obviamente de la transición energética. Entonces, es un punto bien importante y así, digamos, Muchas gracias. desde la integridad y el desarrollo del país. Muchas gracias, Luis Alejandro. Paula, ahora desde el lado de Tigo, de toda su experiencia, ¿cómo ve esa acción de integridad y desarrollo de la empresa? Gracias, Mauricio, y buenas tardes a todos los participantes. Definitivamente y en línea con lo que mencionan los compañeros conferencistas, el tema de integridad y de ética no está aislado del desarrollo empresarial y básicamente los beneficios de actuar con integridad son esas relaciones de confianza que se generan con los diferentes grupos de interés. Nadie quiere hacer o tener relaciones comerciales con un tercero que tiene una dudosa reputación, alguien que no tiene unas buenas prácticas a nivel de transparencia o que tiene algunas prácticas que pueden considerarse corruptas. Entonces, definitivamente este no es un tema aislado, es un tema que asegura un tema de crecimiento a nivel de la organización, de reputación, de marca, que se visualiza dentro de toda la cadena de valor para cada una de nuestras organizaciones como desarrollo y aporte al crecimiento de la misma sociedad. Entonces, definitivamente es un día que es un tema que hoy por hoy está mucho más relacionado con todas las empresas. Si bien la percepción, y como lo mencionaba Alejandro, de corrupción a nivel mundial se ha incrementado, también el concepto de ética y de transparencia se está posicionando en el día a día. ¿Y por qué? Porque todos le estamos apuntando hacia lo mismo y todos empezamos a tener una conciencia colectiva de que realmente este no es un tema solamente de principios y valores, es un tema que podemos aterrizar en el desarrollo de nuestras actividades como organización y que realmente nos aporta no solamente a nosotros en ese crecimiento sostenible, sino a la sociedad en general. Una sociedad que está comprometida con los valores, que es más honesta, que tiene conciencia de los temas de medio ambiente y que aporta en el día a día, pues definitivamente favorece y aporta su granito de arena en un entorno que va a ser mejor para todos. A nivel de referencia y como guía, por ejemplo, empresarial, pues tenemos una norma que es la ISO 26.000 de responsabilidad social y esta norma nos habla de cómo maximizar la contribución de las organizaciones en un desarrollo sostenible y cómo lo hace. A través de basar nuestros comportamientos en normas, directrices o reglas de conducta de acuerdo a principios del buen actuar. Entonces, hay un marco de referencia. Nosotros, desde los roles que tenemos a nivel de la organización, definitivamente podemos contribuir con estas directrices, con los códigos de ética, con los valores corporativos. Y más allá de un rol o de una función coercitiva o policiva o sancionatoria, es generar una conciencia colectiva, es actuar de una manera pedagógica en la cual todos aterricemos este tema en nuestro día a día y que podamos aportar realmente. Muchas gracias, Paul. Y finalmente, Ricardo, desde su experiencia y como en la red de transparencia del Ecuador, ¿qué nos puede contar? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a este foro. ¿Cómo la implementación de una cultura de integridad empresarial favorece al desarrollo? Creo que se responde y justo con el motivo de la creación de la red empresarial de transparencia en Ecuador, a quien represento y poco a poco ya profundizaré en este tema. Pero la cultura de integridad a nivel empresarial sale o nace de la cultura de integridad de la sociedad como tal. Y como mencionaron mis compañeros panelistas, esto es el motor principal para el crecimiento económico en un país. Y al nosotros tener un mayor fuente de recursos, mayor recurso, esto nos permitirá implementar de distintas formas traducido siempre a un mayor desarrollo en la sociedad. Si el crecimiento es aislado, considero que esto es insostenible en el tiempo y vemos algunos ejemplos que ya mencionaron, igual, por ejemplo, los índices de transparencia internacional, Colombia y Ecuador, estamos con 39 sobre 100. Mientras los países, los nórdicos que se mencionaba, esos tienen un índice de 88, 85 sobre 100. ¿Y qué nos diferencia de esos? Es que estos tienen, ponen a prueba en el día a día el trámite y la gestión de esta cultura de integridad empresarial. Entonces, tienen una cultura más basada desde una educación, desde jóvenes, lo que les permite, una vez que llegan a nivel empresarial, frente a retos más grandes, poder poner en práctica lo que aprendieron. Datos relacionados a temas de integridad y cultura. Por decir, no sé si ustedes saben que según el Foro Económico Mundial, al mundo nos cuesta 36 trillones de dólares al año, más o menos el 5% del PIB mundial, la corrupción. Solo en nuestros países en desarrollo esto representa 126 billones de dólares. Es algo inmenso. Y hay una frase que a mí me gusta mencionar y es que la cultura se come a la estrategia. Entonces, por más planes que nosotros a nivel tengamos, a nivel empresarial, a nivel político, si no tenemos una cultura íntegra, esta simplemente es insostenible en el tiempo. Mientras que si logramos que todas las empresas empiecen a aplicar esta cultura íntegra en la forma de hacer negocios de esto a largo plazo, en el mediano y largo plazo se traducirá en una mayor equidad, mayor crecimiento, mayores oportunidades laborales, mejores indicadores de inversión externa y también inversión interna a nivel de los países. Entonces, esta inversión interna se traducirá en mejor salud, mejor educación y así en indicadores sociales. Entonces, la idea es que poco a poco vayamos fortaleciendo esta cultura de integridad empresarial en la forma de hacer las cosas para que se traduzca en un mejor crecimiento y desarrollo en nuestra región. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, voy a cambiar de ahora de orden y voy a preguntarle a Luis Alejandro. Desde la óptica de Enel, Luis Alejandro, ¿considera que la ética impacta la sostenibilidad de los negocios positiva y o negativamente? Bueno, Mauricio, sobre este tema, digamos, absolutamente la ética está relacionada con la sostenibilidad del negocio. Yo creo que, como ya lo dije anteriormente, la ética tiene que desarrollarse de una forma multidimensional, más allá de los estándares tradicionales. Yo diría que, y en algunos, digamos, publicaciones se habla de la ética de la sostenibilidad, entendiendo un poco que la ética tendría que ser tratada como una toma de conciencia para, digamos, armonizar dos cosas. Uno, todo lo que es el proceso económico con la conservación de la naturaleza, para, digamos, satisfacer el primer grado las necesidades que tenemos actualmente y también las necesidades no solo de nosotros, sino que también de nuestros hijos y de las generaciones futuras. Entonces, en esto, digamos, existe mucha más, digamos, conciencia sobre estas ideas. Tanto que ahora escuchamos a los CFOs del mundo que están hablando de asuntos verdes, de ambiente, de compromiso social y hace parte, digamos, de ese mundo diferenciador en los procesos de adquisiciones de capitales, de inversiones, etcétera. Entonces, hace mucho tiempo que ya, digamos, el desempeño económico en una compañía dejó de ser suficiente. O sea, los resultados, y como lo decía en algún momento, Jenny, los resultados ya no son suficientes. Hay que ver también los medios. entonces, en ese orden de ideas, ese desempeño económico ya no es suficiente para generar, digamos, esa confianza en los accionistas y en general en todos los actores y los grupos de interés que están pendientes de las compañías. Entonces, el concepto de finanzas sostenibles busca evaluar que las compañías tengan una operación íntegra y que tienen que ver, digamos, están muy asociados a los indicadores sociales, a los indicadores ambientales y sobre todo de buen gobierno corporativo. Si vemos, por ejemplo, en las estrategias de ESG, particularmente hay una G que es importante y es la de governance. Entendiendo que las personas y el gobierno de las compañías es gobernada por personas y por diferentes, digamos, niveles, etcétera, y la ética tiene que hacer parte de esa G de governance. Entonces, en ese, digamos, también orden de ideas, los programas de cumplimiento, en este caso, por ejemplo, el programa de cumplimiento del grupo N tiene que, o sea metido, digamos, en todos estos niveles de governance de la compañía para que permeen no solamente los temas de ética, sino lo que hablamos anteriormente en asuntos multidimensionales. se permea, digamos, se vuelve capilar, digamos, esta cultura ética en todas las líneas del negocio y, pues, al final, dentro de esa estrategia y dentro de la ética de hacer las cosas bien, tenemos que hacer las cosas bien dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras zonas de influencia, dentro de nuestro cuidado por el medio ambiente y también dentro del bienestar de nuestros empleados, así como los grupos de interés y a quienes estamos, digamos, afectando con nuestra operación. Y, por supuesto, también, pues, apostamos fuertemente a todo lo que es la transición energética, pero una transición energética que sea justa, que sea equitativa y que tenga unos valores fundamentales. Entonces, no solamente eso que ha permeado éticamente nuestro, digamos, la organización, sino que también el programa de cumplimiento también vigila estos asuntos. Entonces, yo creo que estas bases y esta, digamos, cultura y identidad ética, pues, nos han permitido, pues, hacer crecer nuestro negocio con unas bases, digamos, sólidas, muy sólidas y, pues, procurando siempre hacer lo correcto en todo momento y un tema bien fundamental y es que para ser sostenibles tenemos que generar mucha confianza en nuestro modelo, en nuestros diferentes stakeholders. Entonces, yo creo que eso hace parte, digamos, de la estrategia y un poco de la visión de lo que tiene en este momento frente a la sostenibilidad y la integridad. Muchas gracias, Luis Alejandro. A Paula, Paula, Cristina, ¿cómo visibilizar la dimensión ética no solamente en el área obvia de compliance, sino en toda la organización de manera transversal? Sí, Mauricio, acá definitivamente es un tema que se tiene que liderar con el ejemplo. El tema ético en cualquier organización debe venir de arriba hacia abajo, desde la alta dirección al resto de los equipos y una de las mejores maneras de hacerlo es siendo consistentes en nuestro actuar versus esos principios corporativos y versus ese mensaje que estamos llevando a nuestros colaboradores en el día a día. Acá lo importante no es lo que haces, lo importante no es llegar solamente al resultado o cumplir con las metas de ventas o con los diferentes compromisos, sino cómo lo hacemos. Y en el caso de Tigo, este es un aspecto que no es negociable. Las cosas se hacen bien, las cosas se hacen de manera transparente y ética. Otro factor importante es llevar este mensaje y estos pilares corporativos de la organización, valores, código ética y políticas asociadas en un lenguaje sencillo y que las personas lo puedan incorporar y aplicar en su día a día. Muchas veces ponemos este tema un poco denso, un poco complejo, tratamos de explicarlo desde el marco normativo y pues es muy difícil que algunas personas que no son expertas en este tema o que no están directamente relacionadas lo puedan llegar a comprender o aplicar como nosotros queremos. Entonces, definitivamente un factor muy importante es acompañar todo este programa, estos procesos que tengamos al interior de la organización de una manera sencilla, un lenguaje sencillo con casos prácticos, con situaciones prácticas y que las personas sepan a quién dirigirse al interior de cualquier organización en caso de dudas. Este no es un tema del oficial de cumplimiento o del director de cumplimiento, este es un tema en el cual cada una de las personas de la organización son nuestros ojos y nos apoyan en la implementación de cualquier programa. Entonces, este tipo de campañas de comunicación, de entrenamiento en un lenguaje común y aplicable son parte fundamental para hacer este tema transversal a nivel de la organización. Incluir también indicadores asociados a los temas de desempeño son fundamentales porque al final no se convierte solamente en un objetivo del oficial de cumplimiento, sino es un objetivo y un compromiso de toda la organización y todos jalamos o apoyamos hacia el mismo proceso. Otra parte importante es cuando nosotros somos líderes pues también debemos apoyar en este proceso y como lo mencionaba al inicio, liderar con el ejemplo, pero también apoyar en el desarrollo y en la construcción de cada uno de los equipos que nosotros tenemos a cargo. la construcción del tema ético del tema transparencia es una construcción definitivamente colectiva, es un tema en el cual debe haber recordación, en el cual debemos aterrizarlo con aplicaciones a nuestro día a día y debemos apoyarnos también de personas especializadas y de expertos en el tema, entonces utilizar redes de apoyo, tener implementado un comité de ética, apoyarnos por ejemplo en miembros independientes o expertos de otro tipo de organizaciones o de otro tipo de industrias nos dan también una visión 360 y nos pueden mostrar aspectos que en algún momento dado nosotros no vemos, entonces esta interacción con grupos de expertos, temas de conversación, espacios académicos son fundamentales también para darle esa transversalidad al negocio. Muchas gracias Paula, ahora Jenny, ¿cuáles han sido los principales desafíos y los retos de la implementación de los programas de integridad en su área, en su compañía? Gracias Mauricio, pues nosotros hemos tenido varios retos, varios desafíos, voy a enunciar los que considero más relevantes digamos para socializar y compartirlos desde la experiencia y yo creo que uno de los principales desafíos a los que nos hemos enfrentado cuando implementamos estos programas de integridad en nuestras organizaciones es el de lograr alinear y armonizar los estándares propios de conducta que tengan los colaboradores y líderes versus los estándares propios que tiene la organización. Aquí tenemos que lograr que los colaboradores y líderes comprendan e interioricen como parte de su ADN cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores que como compañía profesamos y exigimos en cierta manera. Esto ha sido un proceso intenso porque lograr que todos los que formamos parte de una organización inclusive nuestros aliados comerciales inclusive quienes hacen parte de nuestra cadena de suministro no es tan fácil y esto requiere digamos que unos acompañamientos exhaustivos donde es necesario generar procesos de concientización de formación de forma reiterada dentro de la misma organización de tal forma que a cada uno de nosotros y cuando digo nosotros somos colaboradores líderes o participantes de la cadena de suministro nos vaya quedando en esencia realmente cuáles son esas directrices que como sociedad exigimos para que nuestros colaboradores y demás partes interesadas desarrollan obviamente digamos en el cumplimiento del objeto de social real que realiza nuestra organización esto ha sido un proceso pues que requiere tiempo paciencia porque no solamente digamos que requiere todo un cambio desde un ámbito organizacional o una cultura organizacional sino también desde un ámbito muy personal donde muchas veces nosotros hemos tenido que empezar desde lo básico y cuando hablo de lo básico me refiero de empezar inclusive a estudiar conceptos bajo el contexto de integridad por ejemplo qué es integridad para usted qué es transparencia qué es responsabilidad qué es compromiso en el desarrollo de sus funciones qué otros valores ustedes consideran fundamentales para el desarrollo de su función bajo las normativas telefónicas bajo el contexto que nosotros manejamos otro aspecto también que me parece relevante importante resaltar y es que hay que poder demostrarse capaces de demostrar dentro de las organizaciones es posible alinear una cultura de integridad asociadas a las necesidades y a las metas propias de cada organización en cierta medida tenemos que ser capaces de demostrar que la cultura de integridad favorece al negocio porque de lo contrario pues iríamos que casi que encontraría bajo esta filosofía tenemos que demostrar como compañía que estamos comprometidos con nuestras prácticas sostenibles bajo un ámbito de confiabilidad accesibilidad honestidad transparencia a la hora de hacer negocios y que de cierta forma esto pues nos puede generar ventajas competitivas dentro del mismo mercado creo que por último pero pues no siendo menos importante también vale la pena mencionar que dentro de las áreas de cumplimiento tenemos unos retos bienes fundamentales y es generar digamos esos espacios proactivos dinámicos donde los mismos colaboradores y líderes dentro de la organización se puedan sentir libres de expresar sus inquietudes de forma tranquila sin tener temor a ser cuestionados o a generar sesgos por el tipo de cuestionamientos que ellos pudieran ejercer en referencia a nuestros principios o en referencia a nuestro modelo de cumplimiento y de integridad que tenemos establecido hay que generar estos espacios de forma tranquila precavida siempre siendo orientativos hacia las inquietudes que se pudieran presentar por parte de los colaboradores y también generando la confianza para que ellos que en algún momento lo consideran pudieran denunciar algún tipo de acción o actividad que pudiera ir en contra de nuestros principios o nuestros lineamientos bajo un programa de compliance o de integridad muchas gracias voy ahora con Ricardo Ricardo ¿cuál considera usted debería o es el rol del sector privado en esa promoción de la integridad en todo un país me gusta esta pregunta porque complementa la primera yo consideraría que el rol del sector privado es clave en una sociedad es el motor del crecimiento y desarrollo como ya dijimos y esto es lo que permite que ese crecimiento sea sostenible en el tiempo ejemplos de cómo a veces por exceso de ambición por un comportamiento no íntegro les ha ido mal a algunas empresas tenemos un montón no sé si recordarán Enron por los 2000 considerada la empresa energética más grande en su época de un día a otro pasó a la quiebra la crisis de los subprime en el 2008 la ambición de colocar dinero sabiendo que la gente que lo iba a recibir no iba a poder pagar o casos más recientes FIFA, Gate o los casos de Odebrecht que afectó tanto a nuestra región entonces esto no permite que tanto las empresas como la sociedad en el largo plazo se desarrollen constantemente y volviendo a la pregunta ¿cómo debería ser el rol del sector privado? pienso que debería ser de dos formas y mis compañeros panelistas ahorita lo han hablado clarísimo es una aplicando al interno en cada una de las instituciones programas que permitan fomentar esta integridad y la otra es tratando de que esta aplicación interna no quede como esfuerzos aislados sino que tratar de unirlos para poco a poco esto sumado a la sociedad civil genere un ecosistema que permita cada vez que alguien se quiera desviar o tenga la tentación corregir pronto en su accionar un ejemplo claro de estos ecosistemas es la red de transparencia empresarial que yo represento en este sentido y es nosotros ¿cómo lo vimos de eso? tratamos de diseñar un programa que combata al enemigo de la integridad que es la corrupción generamos un programa antisoborno que presente herramientas técnicas pero de muy fácil uso herramientas de un lenguaje común porque justo hablaban de que a veces el lenguaje es muy difícil y lo cual desmotiva en su aplicación dirán ustedes tal vez para nosotros es algo muy simple y usualmente en las empresas grandes eso es simple porque lo aplican de manera fácil pero en las empresas pequeñas pequeñas encuestas que nosotros hemos hecho emprendimientos pequeñas y medianas de empresas usualmente no se aplica y esos son los más susceptibles de tentaciones o de presiones de cómo actuar ante el soborno existe una delgada línea que muchas veces cultural al menos en algunos en mi país no sabemos cómo actuar enfáticamente o sea para agilitar un trámite o ante una tentativa para ganar un negocio esto debería ser rechazado tajantemente pero lamentablemente esa falta de cultura esa falta de promoción en el sector privado tal vez tenemos esfuerzos aislados pero deberíamos tratar de organizarlos y unirlos nos hace que no tengamos clarísimo cómo actuar ante eso este programa que les menciono que trata de abarcar toda la cadena de valor de punta a punta viendo desde las pequeñas hasta las grandes empresas principalmente enfocado en las pequeñas empresas que a la final son los proveedores de las grandes empresas y a esto me gusta traer un ejemplo de una empresa de estos países desarrollados que mencionamos hace un momento con los mejores índices en relación a transparencia internacional que decía ellos decidieron fundar una empresa de automóviles acá en uno de los países de la región y contrataron capacitación en distintos ámbitos 10 mil horas de capacitación lo que me llamó la atención era que 6 mil horas era para sus empleados colaboradores y 4 mil eran para sus proveedores las pequeñas y medianas empresas de punta a punta y ellos decían nosotros tenemos control sobre nuestras propias empresas sobre nuestros colaboradores pero es difícil tener control o que este control se riegue a nuestros proveedores la mejor forma nadie se niega a una capacitación la mejor forma de transmitir nuestra cultura íntegra y eficiente de hacer los negocios es a través de estas capacitaciones y al final los únicos beneficiarios somos nosotros y en viendo en un macro sentido es la sociedad en la que se desarrolla muchas gracias Ricardo vamos a una pregunta para todos los panelistas voy a empezar con Paula les ruego son dos minutos y un poquitico concretamente concreto cómo se benefician las organizaciones al implementar el programa de integridad ya lo han dicho en varias cosas o sea es como un resumen pero muy enfocado esta vez a los beneficios a los beneficios muy enfocado entonces empiezo con Paula perfecto Mauricio en el caso de Tigo principalmente en los últimos dos años cero multas ante procesos de auditorías internas externas entidades de control y vigilancia por temas relacionados con ética o cumplimiento lo segundo nosotros somos emisores de bonos y anualmente tenemos procesos de evaluación y de calificación de riesgo financiero nuestra calificación se ha mantenido en triple A y uno de los factores importantes que evalúan las calificadoras son el programa de ética y cumplimiento entonces definitivamente en estos procesos de calificación y de emisión y colocación de bonos ha generado un tema de confianza al público que al final nos beneficia como organización otro de los aspectos claves es esa interacción que tenemos con los grupos de interés a través de nuestros canales de denuncia y que son manejados por un tercero independiente entonces hay un tema de acercamiento continuo no solamente con nuestros empleados un gran porcentaje de las consultas o posibles denuncias que llegan a través de estos canales son de terceros proveedores clientes u otros grupos interesados y otro tema importante a nivel de esa construcción de marca y de reputación son algunos reconocimientos que hemos tenido por nuestro programa entre 2020 y 2021 participamos en la medición de transparencia por Colombia hemos tenido reconocimientos con Andesco con Pacto Global y Cámara de Comercio y definitivamente eso genera un tema de construcción de marca y de reputación que se ve relacionado básicamente en esa construcción que hacemos con los grupos de interés a nivel de confianza y de relaciones y de negocios perfecto muchas gracias paso a Ricardo la misma pregunta beneficios concretos desde el ámbito ecuatoriano desde el ámbito ecuatoriano como tú decías Mauricio esta es una gran oportunidad para condensar y consolidar todas las respuestas ya hemos mencionado los beneficios se traducen en mejores negocios en el día a día menores reclamos mejor desempeño ante auditorías internas o organismos de control y mayor atracción en el caso de querer expandirse de recursos o nuevos inversionistas hablábamos de que una cultura no íntegra asusta a los inversionistas y a su vez como mencionaron puede afectar considerablemente a la reputación de la marca y de las empresas como tal entonces conforme se profundiza más en estos programas considero las empresas se tornan más fuertes y empiezan a generar poco a poco ese ecosistema que transforma profundamente los beneficios no solo son a nivel empresarial la sociedad en la que se desarrolla estos ecosistemas ya viendo de una manera más macro adquieren nombres o empresas o iniciativas como Alliance for Integrity la cual nos reúne ahora o la red que les he mencionado con poco más de un año tenemos más de 50 empresas miembros más de 60 colaboradores algunas universidades adscritas a este programa y lo que queremos y vemos es que esto se convierte en algo inspiracional y beneficioso o sea cada vez más son la gente las empresas y personas a nivel en particular que aspiran a esto a una forma correcta de hacer negocios de comportarse porque solo así creemos que se proyecta un crecimiento sostenible en el tiempo siempre y cuando el producto o servicio que se dé sea bueno por decir ahorita blockbuster así sea íntegro ético no va a pesar pero en las empresas en las que estamos siempre y cuando el producto sea bueno esto va a generar un mejor ambiente para hacer negocios que va al final a traducirse en mayores recursos a nivel micro a nivel privado de las empresas pero a nivel macro de la sociedad lo cual nos va a permitir invertir más en temas sociales y temas fundamentales que puedan generar unos buenos cimientos para proyección tanto de nuestros países como de la región en sí muchas gracias ahora Jenny Marcela la misma desde los impactos y beneficios concretos vale bueno en nuestro caso consideramos que un programa de integridad y cumplimiento para Telefónica pues ha fomentado digamos que de forma positiva el tema de nuestra reputación esto es indudable en igual sentido todo el concepto de sostenibilidad en nuestra cadena de valor así como nuestra profesionalidad y productividad en el desarrollo de nuestros labores tuvimos la oportunidad de recibir recientemente el premio Andesco siendo un referente digamos que en el cumplimiento y de las mejores prácticas empresariales el año pasado también tuvimos la oportunidad y la posibilidad de incorporar en la primera guía de buenas prácticas generado por Pacto Global dos prácticas que fueron calificadas y aprobadas por el comité que hizo parte que fue todo el tema de gestión de riesgos de corrupción y todo el tema de gestión de conflicto de intereses también es importante mencionar que hemos podido evidenciar dentro de los programas de cumplimiento e integridad contribuyen dentro de la organización a todo un sistema de prevención y detección de conductas y regulares que permiten generar unos procesos disuasorios y de sanción en el caso que apliquen entonces es bien importante también mencionar eso porque en últimas yo creo que parte del desafío de generar estos programas de cumplimiento dentro de las organizaciones es minimizar la posibilidad de que ocurran actos en contra digamos de las normas que se tengan establecidas dentro de la dentro de la misma organización crear digamos que toda una custodia basada en valores y principios obviamente fundamentados en unas normativas y en unos procesos que así mismo nos blinden como organización para que ni los colaboradores ni los líderes ni los demás stakeholders asociados con nosotros pudieran generar algún tipo de conducta irregular por otro lado también me parece importante mencionar que esto genera un proceso de sana competitividad yo creo que uno de los puntos más favorables en estos temas es que cuando hay gestores o participantes de mercado que se vuelven referente de cumplimiento y de las mejores prácticas los clientes y los mismos socios comerciales a la hora de hacer procesos de selección de los productos muchas veces y esto está comprobado en muchos estudios deciden inclusive hasta pagar más para aquellas digamos marcas que les generan en cierta medida cierta afinidad con los principios propios que pudiera tener la persona entonces yo creo que el impacto más relevante en este tema es yo creo que el tema de la reputación pero también en la creación de una cultura de cumplimiento dentro de la organización que de cierta forma lo que necesita es garantizar la sostenibilidad de las organizaciones a mediano y a largo plazo muchas gracias ahora Luis Alejandro que le toca recoger las tres intervenciones y poner la impronta adicional siempre entonces bienvenido Luis Alejandro bueno yo creo que todos lo han dicho en el panel o sea yo digamos veo los temas como nos ayudan estos programas de integridad voy a tomar las palabras también de esta mañana de un colega con el que estuvimos haciendo una charla esta mañana y los programas de integridad son escudos escudos en cuanto que nos permiten minimizar riesgos nos permiten generar digamos una ¿cómo se llama? eliminar o bajar digamos posibilidades de sanciones de multas yo creo que ahí es bien importante el concepto del escudo nos protege nos protege digamos del entorno nos protege digamos de todos estos temas de corrupción que andan digamos sueltos en nuestros países en nuestras digamos instituciones y yo pongo aquí el caso por ejemplo algo que nos algo muy curioso que nos sucedió en la Argentina en el grupo hace ya un par de años y pongo el tema del escudo por ejemplo hubo un escándalo de corrupción uno de los más grandes en Argentina no sé si ustedes escucharon en algún momento el cartel no más que el cartel no él se llamaba el cuaderno de las polmas y era básicamente una persona que trabajaba como conductor de los Kirchner y funcionarios de los Kirchner que era la persona que hacía los viajes con los altos funcionarios que cobraban las extorsiones o las coimas a digamos a diferentes empresas en el sector privado de la de Argentina entonces y cuadernos las coimas ¿por qué se llama? porque el señor llevaba digamos un poco la contabilidad en esos temas y llevaba la plata etcétera ahora en ese momento hubo un escándalo gigantesco en Argentina y al final pues todo el mundo empezó a mirarse todo el mundo empezó a mirarse muchas empresas reconocidas grandísimas estaban saliendo en los medios sus gerentes etcétera hubo digamos una crisis de confiabilidad en el sector privado gigantesco y sobre todo con estas empresas grandes y nosotros digamos en Argentina teníamos digamos un tema muy muy interesante y es que estábamos aplicando y de hecho sacamos en ese momento la certificación ISO 37001 que al final pues es el sistema de gestión antisoborno entonces mientras que todos se estaban mirando digamos al lado y las grandes compañías salían en los medios por escándalos de corrupción nosotros tuvimos la gran suerte de salir en medios no por estos escándalos de corrupción sino porque éramos la primera empresa en Argentina en sacar esta certificación y yo creo que fue es como el principal ejemplo de lo que esto puede ser un escudo para la compañía y otro tema bien importante no solamente el escudo sino también la espada es cuando tenemos ese digamos esa herramienta que nos da digamos seguridad que nos da confianza que nos hace ganar capital reputacional que nos abre las puertas también para tener digamos una mejor relación con nuestros inversionistas pongo digamos también el ejemplo del grupo como estos temas de la sostenibilidad de la integridad de buen gobierno corporativo nos han digamos llevado a hacer emisiones de bonos verdes y de bonos asociados con todos los temas de sostenibilidad e integridad y hay covenants también en los cuales digamos nos miden y nos están digamos revisando entonces también es una espada que abre las puertas es un es una digamos potencializador de capital reputacional de las compañías y en eso yo creo que y ya un poco para concluir yo creo que la integridad al final pues es un buen negocio y todos tenemos que apostar por ese por ese buen negocio sin duda hay unos elementos de apoyo fundamentales para hacer esto el primero debería ser suficiente la ética pero como a la ética hay otros hay otros factores que le pueden ayudar sin duda así como dicen no hay mejor no hay órgano más sensible en las empresas y en los individuos que la billetera y el bolsillo pues aquí la ética es fundamental pero ustedes también han ido más que esto y es también es buenísimo para la competitividad es buenísimo para la tranquilidad la tranquilidad no tengo que tener espada de amocles ahí mirándome hacia atrás a ver qué está pasando es buenísimo para generar elementos diferenciadores frente a mi competencia es buenísimo porque me aumenta la reputación y con toda seguridad es buenísimo para obtener la licencia social la licencia la tan llamada licencia social y es que el cliente el grupo de interés siente que cuando una compañía refleja valores de integridad necesariamente dentro de su corazón se siente identificada y hay necesariamente una opción de acompañamiento y no una acción de rechazo por ejemplo pagar la factura de servicios públicos o reconocer la importancia de uno cual medicamento o tal vehículo es más confiable que otro y quizá todos sean relativamente iguales pero por eso hay unos factores también desde la percepción que son fundamentales aquí hay una pregunta que quiero que me la responda alguno de ustedes sí porque la mayoría forman parte de grupos empresariales y esos desafíos desde los grupos empresariales a diseñar programas de compliance volviendo al tema que decía Ricardo el tema con la pequeña empresa no es tan fácil cómo lograr ligar esa famosa cadena de valor con una narrativa como decía Pablo narrativa fácil y Jenny narrativa sencilla no narrativas complicadas para que no se nos desanimen y de pronto al final nos quedemos con unos muy poquitos cuando el ideal sería tener una cadena de valor potentísima amplísima porque significa que estamos permeando entonces una unos dos minutos tres minutos para el que quiera o varios de ustedes intervenir a responder eso no sé quién quiera lanzarse al ruedo Paula Cristina y Ricardo por el momento sí bueno Mauricio una ventaja es que estos programas de ética y transparencia empresarial se pueden diseñar a la medida no importa si la empresa es grande o pequeña al final los pilares fundamentales son los mismos un análisis de riesgo de lo que aplica a mi sector a mi entorno al posicionamiento que yo tengo como empresa y con base en ese análisis de riesgo pues empiezo a gestionar esos procesos y esos controles en los cuales yo quiero construir entonces esa es la ventaja de un programa de ética y transparencia es adaptable a cualquier tipo de organización no tiene que ser complejo y básicamente yo debo asegurar unos pilares fundamentales un compromiso de la alta dirección un tema de procesos o políticas formalmente documentadas que sean claras para todo mundo y cascadear esa información con un proceso de divulgación de comunicación y de entrenamiento bien Ricardo tu micrófono Ricardo ahí me escucho justo la pregunta que tú haces Mauricio responde a por qué se creó la red veíamos que había esa necesidad y que el lenguaje y a veces en las grandes empresas tenemos uno dos tres personas que tratan de promover esto pero mil proveedores entonces nosotros desarrollamos un programa el programa antisoborno de la red que les invito a visitar la red empresarial de transparencia en Ecuador es aplicable a nivel de toda la región incluso ya ha sido deslevado a países en Europa están haciendo la prueba donde lo que se intenta es que bajo un lenguaje simple todas las personas de los colaboradores de los proveedores puedan seguir un e-learning antes teníamos un programa vivencial magistral de interacción uno a uno pero limitante del factor humano ahora es e-learning y ellos lo pueden aplicar y al final se da herramientas súper fáciles de fácil aplicación que se empatan o sea en las empresas grandes las empresas anclas las llamamos nosotros acá nos han contratado y ellos lo que hacen es empatan esos programas que al final todos apuntamos a lo mismo hemos hablado de ética valores integridad a que las empresas pequeñas lo apliquen y tienen ya formatos base que ellos pueden bajar y solo tropicalizar adaptarlos a la realidad de cada empresa de cada sector y lo empiezan a aplicar con excelentes resultados desde el sector pesquero a sector de retail alimenticio entonces les invito a que visiten y tal vez puede ser de mucho interés para ustedes muchas gracias ¿algún comentario adicional? yo creo que muy rápidamente yo creo que para poder digamos trasladar un programa de cumplimiento a una empresa que digamos que sea pequeña tiene que estar fundamentado en dos temas uno que habló Paula y básicamente es el riesgo y dos la cultura de nada sirve que yo tenga un programa de integridad muy en el papel un código ética lo que sea si no hay una cultura y la cultura se crea de top down y también de abajo hacia arriba o sea down up entonces yo creo que sin la cultura y sin esos elementos frescos de digamos de generación de comunicación entre los diferentes empleados de estas empresas yo creo que sin eso no es posible entonces yo estaría digamos muy de acuerdo con que la cultura es uno de los puntos y otro punto bien interesante importante es como nosotros las empresas grandes podemos ayudar y generar también esa cultura ética a través de nuestra cadena de valor entonces estamos bien comprometidos en hacerlo y yo creo que tanto Telefónica Ativo y bueno y demás empresas que también nos acompañan como asistentes es un compromiso que también tenemos que generar frente a nuestra cadena de valor y a nuestras digamos pequeñas empresas es nuestro aporte también muchas gracias Luisa y Jenny Marcela yo quería agregar algo como complemento de lo que ya mencionó Paula Alejandro y Ricardo y es que de todas formas si se hace necesario digamos que contar con un contexto normativo que esté explícitamente escrito hemos visto en muchas oportunidades que se generan programas de cumplimiento de papel porque simplemente hacen un proceso de referencia inclusive de documentos que se encuentran en la red realmente para que la integridad sea vivenciada entre una organización hay que aplicar lo que se está diciendo en el mismo papel y para esto hay que ejecutar una serie de actividades y controles dentro de la organización que garanticen que realmente la cultura de integridad y el valor de integridad es un valor que se vivencia no que queda en un papel y que se denomina en determinados sino que hace parte del día a día y está involucrada en todas las actividades independiente del rol que pueda ejercer un colaborador e independientemente de la organización de la que estemos hablando grande empresa o pequeña empresa claramente el tamaño no debe ser la limitante eso es un elemento que hay que comenzar a ¿cómo se llama? a cambiar porque hay una la carta García dice un tema que dice no todos los pobres son virtuosos no todos los ricos son rapaces es que a veces creemos que en un momento determinado podría uno encontrar justificaciones para cualquier conducta y yo siento que allí es donde no debe haber dudas en las justificaciones no debe haber justificaciones simplemente son acciones acciones contundentes para crear una ciudadanía virtuosa en pacto global nosotros trabajamos muy claramente el principio 10 tenemos cuatro temas están en derechos humanos están en el laboral mediamente y lucha contra la corrupción a través de 10 principios uno de ellos es el principio 10 sobre lucha claramente contra la corrupción y en la agenda 2030 de sostenibilidad claramente el objetivo 16 habla sobre la necesidad de tener una sociedad virtuosa una necesidad una sociedad donde las instituciones recuerden que yo al inicio de esta charla dije las instituciones son las empresas los gobiernos los medios de comunicación los organismos de la sociedad civil las universidades y los individuos cada uno es una institución si obviamente cada uno tiene su cuota parte de responsabilidad en todos estos procesos entonces tenemos que tener instituciones respetables para que ellas sean respetadas tenemos que tolerar al otro tolerar en su visión pero tenemos que tener y exigir y demandar justicia pronta y justa en todos los a todos los niveles y en eso un ambiente anticorrupción nos genera esas dinámicas dinámicas de justicia pronta justa nos genera instituciones respetables y a instituciones respetadas nos genera ambientes de no violencia nos genera espacios de lucha clarísima contra la pobreza nos va a generar recursos extraordinarios para generar ambientes de prosperidad de salud de educación y por lo tanto allí es donde yo digo que nosotros nosotros con la transparencia con la integridad debemos que ser absolutamente claro y es por eso que yo quisiera rematar antes de darle la palabra a Marco si es una frase que dice Juan Gosaín de Colombia un gran un gran cronista y periodista sí y que debemos erradicar definitivamente todavía seguimos repitiendo que el vivo vive del bobo y que por la plata baila el perro son refranes muy nuestros de que nos quejamos si aquí decimos que echa la ley echa la trampa y que hay que aprovechar todo papayazo y que no hay que dar papaya y sostenemos cínicamente que la ley es para los de Ruana claramente no claramente no y por eso remato como decía Aristóteles una sola corrupción que quede impune conduce a todas las corrupciones entonces nuestro trabajo con empresas modelo obviamente no somos perfectos siempre habrá espacios para mejora y tampoco el mundo está hecho de que yo soy bueno y los demás son malos no esa política maniquea no funciona acá todos somos responsables todos tenemos cuota aparte para generar una sociedad virtuosa y esa sociedad virtuosa también se logra desde las empresas con beneficios concretos con acciones concretas con ejemplo de responsabilidad y sobre todo prohijando como hemos dicho la ética como elemento fundamental con eso agradezco infinitamente a Jenny Marcela a Paola a Ricardo y a Luis Alejandro que nos hayan acompañado en esta tarde y le doy plazo a mi compañero Marco para que remate y cierre esta jornada Muchísimas gracias creo que después de tan de tan potente mensaje de una forma muy poética de una forma muy cíclica se llega al fin de esta de esta sesión y me pareció la verdad bastante natural la forma en que iban expandiendo sus propias experiencias y cómo iba esto impactando a otros temas de hecho si lo vemos con el anillo de los ODS que de forma cíclica demuestra que es un proceso constante que puede haber un inicio pero que de forma cíclica se mantiene eso y creo que fue bien interesante la forma en que quedó este conversatorio con diferentes perspectivas posiblemente organizaciones de un tamaño similar y se hablaba de cómo el tamaño no era un diferenciador pero cómo en diferentes sectores se podía empezar a impactar la relevancia de la confianza la relevancia de la congruencia de una comunicación responsable la corresponsabilidad de la que también hablaban teniendo organizaciones una capacidad uniendo esfuerzos a través de la acción colectiva y esto replicándolo con sus grupos de interés porque a final de cuentas es un valor agregado es una reducción de riesgos y lo mismo cómo se puede escalar a otro nivel entonces con esto estamos dando cierre a esta sesión agradeciendo nuevamente a la red del pacto global colombia por moderar y por ser este partner de implementación de la iniciativa y evidentemente a grupo en él por proponer este conversatorio a telefónica movistar por liderar estos espacios y a la red de empresarios y de empresarias por la transparencia de ecuador y a Tigo también por compartirnos su perspectiva muchas gracias agradecemos también a la audiencia que nos estuvo acompañando se mantuvo un ritmo de participación constante gracias también por la participación que hubo a través del chat y bueno ahora cuáles son estos siguientes pasos encuentran una encuesta de satisfacción sobre la sesión actual agradecemos si la pueden responder eso nosotros nos da mucha feedback muchas herramientas para continuar mejorando si bien hoy tuvimos las primeras cinco sesiones todavía nos quedan diez sesiones más para esta semana regional cinco mañana y cinco el jueves y eso va muy encaminado con mi siguiente comentario que les esperamos todavía se pueden inscribir a las próximas sesiones la semana mañana vamos a estar hablando específicamente de datos abiertos vamos a hablar de gobernanza sin perspectiva de desigualdad vamos a hablar de género de forma transversal vamos a hablar de educación vamos a tener la primera sesión de alliance for integrity con estudiantes jóvenes de universidades de argentina de bolivia de colombia de ecuador y de méxico vamos a tener todavía el jueves un taller para asegurar canales de denuncia con perspectiva de género entonces estamos hablando también de acciones por el clima estamos hablando de energía que hoy también Luis Alejandro lo presentaba a través de las operaciones que el grupo en él tienen entonces como pueden ver tenemos todavía una agenda bastante ambiciosa continuar la conversación con sus comentarios en redes sociales con el hashtag integridad y ODS nosotros ya estuvimos ahí compartiendo algunos quotes algunos statements de ustedes entonces si ustedes continúan esto se va pasando la voz entonces pues con esto agradezco a mis colegas tanto de Pacto Global como de Alliance for Integrity con esta con esta sesión y pues damos por terminada esta este espacio les adelanto el número de hoy de participaciones en este primer día fueron 516 participaciones ¿no? entonces 516 personas que se llevan algún tipo de reflexión y sobre todo esperemos una una llamada a la acción que tengan muy buena tarde y les esperamos el día de mañana muchas gracias un abrazo gracias un abrazo para todos chau chau chau